muy buenos días mis amigos me pareció buena idea vamos a ver ustedes qué opinan hay preguntas muy buenas que envían al canal por medio de comentarios y pues muchas veces no tienes el tiempo de ponerte a escribirlo una respuesta que tú quieres dar porque es extensa porque no tienes ese tiempo de hacerlo porque merece más que un simple comentario rápido merece una respuesta un poco más profunda digámoslo entonces pues aquí con estas preciosas imágenes de carretera le quiero responder una pregunta al amigo Efraín Figueroa que me escribió el día de hoy y bueno ahí están viendo la el comentario y la pregunta que mandan la ahí lo voy a poner en pantalla también pero mi opinión acerca de esto don Efraín muchas gracias por escribir mi amigo y pues aquí le voy a tratar de contestar lo mejor que pueda por medio de este vídeo efectivamente como usted dice la edad no es ningún inconveniente para para ejercer este trabajo en cuanto a la opción de la de cómo obtener la licencia lo he practicado en otros vídeos pero pero bueno entiendo que la gente se va suscribiendo y no va y no va no va viendo los vídeos que ya llevan que son viejitos pero mire en mi caso yo saqué la licencia por mi cuenta porque yo no quería tener ese compromiso de deberle la licencia a ninguna empresa de deberle la licencia a nadie y no quería que me lo fueran a estar descontando entonces mi caso personal yo la saqué por mi cuenta pero las empresas grandes estas que si ahora en glans de cierra este su efe snyder jp ja todas 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 le van a ofrecer la posibilidad de que la saque con ellos y de que ellos se la van descontando es decir ahí hay un poco de 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 letra pequeña oculta porque todo el mundo le va a decir si vente con nosotros o sea para los reclutadores de las empresas grandes te ofrecen el cielo y las estrellas con tal de que vaya a trabajar con ellos y te dicen aquí puede sacarte la licencia nosotros te vamos a ayudar lo que no te dicen es que te la van a cobrar y te la van a cobrar cara te la van a cobrar mucho más de lo que posiblemente te puede costar si la sacas por tu cuenta pero si no tienen los medios para sacarla por usted por su cuenta si no tiene una tarjeta de crédito no tienen ese momento el dinero disponible pues sacarla por medio de una compañía grande no es ningún pecado no es ningún error no es ninguna tragedia mucha gente lo hace y no hay ningún problema ellos le van a estar descontando semanalmente de su cheque el lo que le estén cobrando por la licencia es decir no es que sea gratis es como que ellos le prestan el dinero y después se la van a estar cobrando poco a poco si un poco más cara la verdad posiblemente las compañías le ofrezcan un entrenamiento le van a decir que puede estar unos días en sus instalaciones o que tiene que estar le van a pagar hotel le van a dar comida le van a dar todo eso en teoría para ellos es gratis pero no realidad todo eso se lo van a cobrar después descontándose lo semanalmente de su cheque es decir no hay ningún problema en que elige esa opción o si usted puede y tiene los medios cómo hacerlo puede sacarla por su cuenta una vez que usted tenga la licencia por su cuenta como le digo no se la debe a nadie y no tiene ningún compromiso pero cuando la saca por la compañía también le van a pedir que firme un contrato algunas veces aunque usted lleve la ya la licencia en la mano también le van a pedir un contrato pero bueno si usted la saca con la compañía si es obligatorio firmar un contrato todas las compañías le ofrecen le van a pedir firmar un contrato de un año de año y medio en el caso cuando yo estuve en en orientación con esta compañía que fue si eres ti ellos le estaban ofreciendo a la gente que sacó la licencia con ellos le ofrecían dos contratos uno de diez meses o uno de un año aquí hay la diferencia era muy 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 pequeña la verdad dos meses lo único que el beneficio era que se firmaban por un año les ofrecían después trabajar con una compañía para quedarse de local pero bueno para no enredar demasiado la cosa si le van a pedir que firme un contrato de un año y la milla se la van a empezar a pagar pues un poco un poco menos que lo que usted puede ganar cuando ya lleva la licencia yo ya llevé la licencia me ofrecían 036 si mal no recuerdo 038 la milla y la gente que estaba se sacó la licencia con ellos le estaban ofreciendo 033 la milla para iniciarse entonces con contrato de un año entonces pues bueno sea como sea lo importante yo creo que es tener la licencia acumular experiencia acumular esos seis meses ocho meses un año de experiencia y ya después de usted y ya después pues podrá obtener mejores ofertas de trabajo mejores garantías o mejor precio lo que usted quiera pero yo creo que el comienzo lo importante es obtener la licencia y obtener esa experiencia que es por medio de una compañía que le salió más cara que le pagaron menos bueno ya lo hablamos en algún vídeo por allá atrás que decía hay que pagar el precio es decir no todo te va a llegar en envuelto en papel regalo y va a hacer lo que tú quieres a la primera no hay que pagar el precio que hay que hay que pasarse un tiempito ganando un poco menos y con un contrato y no tiene nada de malo miles de personas lo hacen como les digo en mi caso yo no lo hice yo lo hice diferente yo saqué mi licencia y conseguir trabajo con un independiente afortunadamente pero ese fue mi caso es decir no significa que todo el mundo lo tenga que hacer igual ni muchísimo menos es simplemente las opciones que tenga cada uno y como lo hable también en otro vídeo yo saqué la licencia por mi cuenta pero fui a una escuela que no sirve para nada en el caso de cuando vas a una compañía y sacan la licencia con una compañía si salen mucho mejor formados porque le dan mucho más entrenamiento le ponen camiones grandes le ponen después un instructor o un entrenador que le va a vas a viajar con él durante un mes o 45 días lo que sea entonces la la vas a salir después cuando quedes solo cuando salgas solo a carretera vas a estar mucho mejor preparado que yendo una escuelita de esas de de las que yo fui que lo que querían era agarrarme el dinero y ya vete de aquí rápido y la verdad es que ahí no me enseñaron bueno hay ahora hay otros vídeos donde donde conté mi mala experiencia con esa escuela entonces hay beneficios y es decir hay pros y hay contras de ir a una compañía grande pero si es la opción que usted tiene si es la mejor opción que se le presenta y es la mejor opción que tiene en manos hágale para adelante no hay ningún problema el que otros lo hagan de otra manera no significa que uno lo tenga que hacer de esa manera muchos éxitos efraín mi amigo con todo cariño y todo respeto le deseo lo mejor y para adelante siempre para adelante muchas gracias por escribir por suscribirse al canal por haber mandado este comentario y bueno espero haberle resuelto sus dudas de lo mejor que le puedo aportar y si en algo más le podemos servir aquí estamos a la orden cuídese mucho bye bye